Bueno, y si ya os digo que tiene luz, qué pasada, mirad, me encanta, increíble, ¿cómo puedes hacer? Sí, que era súper ordinario, pero es que me está grabando así de espontáneo, creo que a mí me gusta más natural que cuando van todas así con las, no, no. Así como, así como, caca, caca, natural así, sencillitas. A ver, que esta tontería tiene una explicación, o sea, no vayan a pensar. ¡Gracias! ¡Gracias! A ti no te hace falta operarte, ¿eh? Sí, sí, no, operarme no, operarme no está claro. No, pero a lo mejor pincharme aquí. Nada, cero, natural, caritas naturales. Un poquito de labio. ¿No? ¿Un poquito? Nada. ¿Ok? ¡Gracias! ¡Gracias! A ver, corda, lo tienes que hacer así. ¡Gracias! 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 ¡Venga, vino, vino! ¡Gracias! ¡Gracias! Estáis fatales. ¡Gracias! Fue una tortura, perderte. Yo sé que no es ir un santo, pero lo puedo arreglar. Amor. El hombre es el amor. Solo errores se aprende. Diosas. ¿Pero qué pibones? ¡Pibones! ¡Reinas! ¡Princhezas! ¡Madre! ¡Pibonas! ¡Gracias! ¡Otra! ¡Otra! ¡Gracias! ¡Otra! ¡Gracias! ¡Gracias!